SER PODCAST Son los testimonios de algunos vecinos de Viver, uno de los municipios afectados por el incendio de Bejís en Castellón. Más de mil de ellos han tenido que ser evacuados. Entre Bejís y Vallebo, en Alicante, se han quemado en total más de 20.000 hectáreas en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la buena noticia es que esta noche ha empezado a llover, ha llovido y eso puede ayudarlo. Iremos comprobando a lo largo de la mañana en las labores de extinción. Allí está Javier Ruiz Martínez. Javier, buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento? Javier Ruiz Martínez. Los daños. Y una vez más, un lamento entre los más veteranos de estas poblaciones de monte. No se limpia y este año está más seco que nunca. Me hago cruces de cómo empezó y cómo ha corrido aquello. Pero claro, todo es lógico. ¿Por qué? Porque está todo tan seco que aunque digan que hay que limpiar, si se han quemado todas las oliveras y están verdes, ¿qué me explicarás? Los mayores se resignan, ya nunca van a ver sus montes igual que antes y esta niña... Se veía mucho un incendio y parecía que se estaba quemando la montaña de aquí de Viver, del final de Viver. ¿Y te da penilla que se esté quemando el monte? Sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? No sé, me parece muy bonito, era todo verde y pues ha pasado eso. Y ha pasado eso, el incendio. A esta hora, azul el cielo, ya sin nubes, astre, pero rojo sobre negro. El monte sigue necesitando a las brigadas forestales. Gracias, Javier. A lo largo de la mañana, ya les digo, actualizaremos la situación en esa zona y el avance del fuego. Se está investigando también qué pasó con el tren de la línea Valencia-Zaragoza, que se quedó muy, muy cerca de las llamas. A las 9 hablaremos aquí en hoy por hoy con el presidente de la Generalitat Valenciana, Conchimo Puig. Pero el fuego no solo afecta a España, también a Portugal o a Argelia. Girena Ayala, buenos días. Hola, Sastre. Muy buenos días. En Argelia hay ya 26 personas muertas por quemaduras o inhalación de humo. Otras 14 están con heridas leves y el fuego ya ha arrasado miles de hectáreas en apenas unos días. Y lo que escuchamos es el momento en el que las llamas alcanzan una gasolinera y provocan una columna de humo realmente impresionante, que obligó a evacuar a una decenas de viviendas que estaban en la zona. Y en Portugal ha muerto este miércoles un bombero mientras estaba trabajando en el operativo de extinción de un fuego que lleva ya 11 días activo. El hombre falleció por un ataque cardíaco. Cambrils va a rendir hoy homenaje a las víctimas del atentado terrorista de agosto del año 2017, aunque el acto va a estar marcado por la sombra de lo que sucedió ayer en Barcelona. Cuando así, como acaban de escuchar, independentistas radicales rompieron el minuto de silencio a las víctimas para gritar España ha estado asesino, traidores, y en medio de esa situación la expresidenta del Parlamento, hasta hace muy poco Laura Borrás, se acercó para apoyarlos. Su partido Juntspercat se ha desmarcado de la actitud de Borrás. Se acercó para apoyarlos, aunque en realidad se acercó para que la apoyaran a ella y para que se viera la imagen. Eso en mitad de un acto en recuerdo a las víctimas de un atentado terrorista. Laura Borrás. Por lo demás, es noticia que la economía europea sigue creciendo a pesar de la crisis energética y de la inflación. El PIB, que es el Producto Interior Bruto tanto de la Eurozona como de la Unión Europea, ha crecido en el segundo trimestre del año, según los datos de Eurostat, y España crece más que la media europea. De hecho, somos ahora uno de los países que más crece en la Eurozona junto a Italia. Por el contrario, Alemania se estanca, pero a nivel general se mantiene estable la economía en el continente. Europa ha crecido, lo mismo que el trimestre anterior. Mientras tanto, en Ucrania... El presidente Volodymyr Zelensky se prepara ya para la reunión que va a mantener hoy con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres, y con el presidente turco Erdogan. El encuentro será en Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. Al otro lado del mundo, en Estados Unidos, tres empresas farmacéuticas van a tener que pagar más de 650 millones de dólares por haber contribuido a la crisis de los opioides. Y esa ha sido la resolución de la justicia en Ohio, que ha condenado a las farmacéuticas por potenciar, en cierta medida, dicen, la adicción a los analgésicos al ignorar que sus clientes tenían un problema de drogadicción con este medicamento. En 2021, las muertes por sobredosis en Estados Unidos batieron un récord y superaron por primera vez los 100.000 fallecidos. Es jueves 18 de agosto y vamos a seguir con temperaturas agradables en prácticamente todo el país y con fuertes lluvias en el norte, Gillian. Y vamos a tener que aprovechar este fresco que tenemos, sobre todo por las noches, porque mañana se acaba y el fin de semana van a volver a subir las temperaturas. De momento, para hoy, la lluvia se traslada al Cantábrico y las máximas van a estar en torno a los 30 grados de máxima por la tarde en todo el país. Se esperan 21 grados en Coruña, 26 en Barcelona, 28 en Madrid y 29 en Cádiz. A pesar del ruido político que ha generado aquí el plan de ahorro energético del gobierno, Bruselas ha celebrado las medidas que ha adoptado España. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, son medidas inteligentes. Aunque para la oposición aquí en España son improvisadas. En todo caso, Bruselas celebra que países como España o Italia estén poniendo en marcha planes de ahorro que, según la comisión, van a tener buenos resultados de cara al otoño. Otoño que preocupa mucho, especialmente a los países más dependientes del gas ruso, como Alemania. El canciller Olaf Scholz, recordarán, quiere que se retome el proyecto del gasoducto que conectaría España y Portugal con el resto del continente. Gracias a nuestra inmensa capacidad de regasificación, un tercio de la capacidad total de regasificación de Europa está concentrada en España. Hace unos días escuchábamos al canciller alemana Olaf Scholz hablar de la necesidad de reforzar la interconexión energética de la península ibérica con el mercado energético europeo a través de Francia. Bueno, esto es algo que el gobierno de España ha venido reclamando y demandando. España, como decía esta semana Pedro Sánchez, lleva tiempo pidiendo que se ponga en marcha este proyecto. Tiene mucho peso político que Alemania quiera avanzar con esta idea, pero todo tiene que pasar por Francia. Y el Ministerio de Transición Energética francés no lo tiene tan claro. De hecho, por ahora no tiene ninguna intención de desbloquear el gasoducto Mitkat, que es como se llama el proyecto, porque asegura que tardaría muchos años en ponerlo en marcha y ahora se necesitan, sostiene Francia, soluciones más bien a corto plazo. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. El gobierno francés se opone a la construcción de esa infraestructura que tendría que cruzar el país para llevar gas a países como Alemania. Dice el Ejecutivo de Macron que la obra tardaría mucho tiempo en ser operativa, que hacen falta soluciones más inmediatas y rápidas y también más baratas. Recuerda además el Ministerio de Transición Ecológica francés que esa infraestructura ya ha generado rechazo en movimientos ecologistas y entre las poblaciones por donde tendría que pasar. Prefieren trasladar además cualquier decisión sobre nuevas infraestructuras energéticas a una discusión entre todos los países miembros de la Unión. Nuestra Ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha respondido que es obvio que en estas circunstancias de crisis las interconexiones entre Estados miembros no son solo asuntos bilaterales. Dice que se necesita la máxima implicación de la Comisión y de todos los países. Y además ha señalado a Francia porque dice que después de pedir electricidad a los países vecinos está en condiciones de entender por qué es necesario poner este proyecto en marcha. Y si nos fijamos ahora en los consumidores, sobre todo en los más vulnerables, en tan solo dos años se ha duplicado el número de hogares en España que sufren pobreza energética. Es decir, que no tienen recursos económicos o ingresos suficientes para poder poner el aire acondicionado en verano, por ejemplo, o la calefacción en invierno. Además, el bono social eléctrico no está llegando a todos los que lo necesitan. Son datos de un informe de Comisiones Obreras que nos cuenta ahora Leire Santos. Desde Comisiones Obreras estiman que el bono solo llega a la mitad de los hogares que lo necesitan. Ahora en 2022 se han flexibilizado algunos requisitos para pedirlo, pero eso no va a ser suficiente para que llegue a toda la población en situación de pobreza energética, según explica Luis Zarapuz del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras. El gobierno estimaba que con las medidas se aumentasen en 600.000 los hogares o los perfectores del bono social eléctrico. Pero dejaría todavía por cubrir un porcentaje similar de unos 600.000 hogares que igualmente tienen problemas de carencia energética o de pobreza energética. Es decir, haría falta medidas adicionales. Desde el sindicato demandan flexibilizar aún más las condiciones y que, por ejemplo, a la hora de pedir el bono se tenga en cuenta la situación económica de los hogares en el mes anterior a la solipitud. Ahora mismo solo se tiene en cuenta la última declaración de la renta. Pese a la crisis energética, la zona euro en su conjunto sigue creciendo. Lo apuntábamos ya en la portada. Ha crecido el PIB y el español lo ha hecho más que la media europea. Y este crecimiento económico europeo ha hecho que bajase un poco la deuda pública, aunque si vemos los datos en euros, en cantidad de dinero, las administraciones públicas deben ahora más que nunca. En el segundo trimestre de este año se han endeudado casi 20.000 millones de euros más. Amplía Jordi Fábrega. Pese a que el total de la deuda pública sigue subiendo, está ya en 1.475.000 millones de euros, que es la mayor cifra de la historia, como el PIB también está creciendo, la ratio de endeudamiento público baja un punto en el último trimestre y está ahora en el 116,8%. Está lejos del 125 que llegó a superar durante la pandemia, pero aún sigue manteniéndose en niveles elevadísimos. Tras la publicación de estos datos por parte del Banco de España, el Ministerio de Asuntos Económicos destaca que el porcentaje de deuda sobre PIB está bajando y cree que los datos permiten pensar que el objetivo marcado en el programa de estabilidad de acabar este año con una deuda que suponga el 115,2% del PIB se puede cumplir. Así es como ha sonado el último ataque ruso a la ciudad coronel de Kharkov. Seis personas han muerto y al menos 16 heridos por el impacto de los misiles. Este ataque se produce tan solo horas antes de que se vayan a reunir en Ucrania el presidente de ese país, Zelensky, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que se ha convertido ya, Bayo, en, digamos, el principal mediador entre Rusia y Ucrania. Sí, Erdogan es uno de los pocos líderes que mantiene abiertas las líneas telefónicas con Moscú y con Kiev. De hecho, hace semanas logró que ambas capitales aceptaran un acuerdo para garantizar la salida de millones de toneladas de grano de los puertos ucranianos. A comienzos de agosto se vio con Putin en Sochi y hoy lo va a hacer con Zelensky en Leópolis. Será el primer cara a cara entre Erdogan y Zelensky desde el inicio de la invasión rusa en febrero y en la agenda de esa cita, a la que se suma el secretario general de la ONU, habrá dos temas principales, esas exportaciones de grano y la situación en la central nuclear de Zaporilla. Zelensky instaba anoche de nuevo al ejército ruso a retirarse sin condiciones y lo antes posible de esa planta nuclear situada en pleno frente de guerra. La OTAN, de hecho, ha pedido a Putin que permita a los inspectores de la Agencia de la Energía Atómica entrar en la planta para comprobar que allí no se ha producido ningún tipo de fuga ni daño a los reactores. En paralelo es muy significativo el anuncio de Rusia y China confirmando que ambos países van a hacer ejercicios militares conjuntos en la frontera rusa con el Ártico. Es un movimiento estratégico llamativo si se mira desde el punto de vista de la geopolítica internacional. Por un lado está la invasión rusa a Ucrania y por otro la tensión en Taiwán, un territorio que China reclama como propio. Aunque el gobierno de Xi Jinping ha querido matizar que sus ejercicios militares con Rusia y con otros países aliados de Putin también no tienen nada que ver con la situación en Ucrania. Conocemos los detalles de esta operación desde Moscú, informa para la SER Javier González Cuesta. Tras casi seis meses de guerra y varios reveses, Moscú ha decidido dar un golpe en la dirección de su flota del Mar Negro. Ayer se filtró que el vicealmirante Víctor Sokolov ha relevado discretamente a su predecesor Igor Oshipov, de quien se ha sabido poco desde que Rusia perdiera en primavera su buque insignia Masva y Ucrania comenzase a bombardear las bases en Crimea. Mientras el ejército ruso no olvida otros frentes más allá de Ucrania. Más de una decena de barcos y submarinos de la flota del norte han comenzado un nuevo ejercicio militar en el mar de Barents, en el Ártico, donde Rusia hace frontera con los futuros socios de la OTAN, Finlandia y Suecia. Estos ejercicios durarán hasta el fin de semana y en ellos participará el crucero nuclear Pedro el Grande, buque insignia de esa flota. De este modo, Rusia marca así territorio en una zona que prometió reforzar una vez ambos países se unan a la Alianza Atlántica. Dos expresidentes del gobierno del Partido Socialista, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, van a respaldar la petición de indulto para José Antonio Griñán, el expresidente de Andalucía, condenado, recordemos, a seis años de cárcel por el caso de los SERE. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fuentes cercanas a ambos presidentes, a González y a Zapatero, confirman a la SER que van a apoyar esta petición de indulto junto con varias decenas de personas más. La solicitud se va a formalizar el mismo día en que se conozca la integridad de la sentencia del Supremo. La petición de indulto va dirigida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el documento que ha adelantado el confidencial enfatiza que el indulto es de carácter humanitario. Lo presenta la familia de Griñán y lo argumentan en la justicia material que debe imponerse a la formal para aliviar la aplicación rigurosa de la ley, que lleva apenas en exceso severas, también a su larga trayectoria de servicio público y a su patrimonio limpio. Esto es textual. Se añaden además otros argumentos, como la edad de Griñán, 76 años, y el hecho incontrovertible de que no se lucró en absoluto con el reparto de fondos para ERE en Andalucía. El objetivo es que la petición de indulto parcial lleve a la audiencia de Sevilla a que suspenda la ejecución de la sentencia y el expresidente de la Junta Andalucía no ingrese en prisión hasta que el Consejo de Ministros no resuelva sobre este indulto. Hoy es jueves 18 de agosto, hoy es el Día Mundial por la Prevención de los Incendios Forestales y es evidente que esta fecha tiene un significado particularmente importante. Lo venimos contando desde que empezó el verano, lo comprobamos cada día, nada más empezar este bloque. De hecho, en España se han quemado ya, en lo que va de 2022, más de 200.000 hectáreas. En toda Europa son más de 600.000. Es decir, estamos ante los peores datos en décadas. Y en Estados Unidos, en concreto en California, se están tomando nuevas medidas ahora para prevenir incendios forestales como los que se han sufrido en este estado a lo largo del verano. Las autoridades de California le están pidiendo ahora a los vecinos que ahorren energía durante las olas de calor. Laura Pito, buenos días. Buenos días, Astré. Se ha pedido a los residentes que reduzcan el uso de energía para evitar futuros cortes y a los comerciantes que reduzcan sus termostatos a 26 grados y apaguen luces y electrodomésticos. A ello se suman los cortes de agua que ha ordenado el Gobierno Federal para proteger el río Colorado en mínimos históricos. No es algo nuevo este tipo de situaciones. Se han vivido en los últimos dos veranos. En 2020, los apagones continuos dejaron sin electricidad durante dos días a más de 400 hogares. El oeste de Estados Unidos se está enfrentando a condiciones climáticas extremas con grandes incendios, lluvias torrenciales y sequías que vienen acompañadas de olas de calor como las que se están viviendo en estos momentos. La verdad es que tanto Estados Unidos como Europa se están enfrentando a una de las peores sequías del siglo. Hace solo un par de días, nuestros corresponsales nos iban describiendo imágenes insólitas. Los frondosos jardines de Londres están ahora amarillos, no hay nada de verde en su césped. El Rhin en Alemania ha bajado tanto su caudal que ha peligrado incluso el tránsito habitual de barcos de carga por el río. Y aquí en España, un nuevo estudio alerta de que nuestro país es uno de los que tiene un mayor riesgo de sufrir estrés hídrico en menos de 30 años. Y por traducir un poco el tecnicismo, se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es mucho más alta que la cantidad que hay disponible durante un periodo de tiempo determinado por factores, por ejemplo, como la sequía. Marina García Castro, buenos días. Buenos días. Según el estudio de WWF, Europa será aún más propensa a las sequías y a la escasez de agua y advierte de que las regiones con mayor riesgo son, especialmente, las del sur del continente. Entre los países que más preocupan están España y Grecia. En España, el 75% de la población y del PIB podrían enfrentarse a un riesgo alto. Además, se prevé que las ciudades de Sevilla, Granada, Córdoba y Murcia sufran el mayor riesgo de escasez del continente en 2050. Desde la organización reclaman un cambio hacia un nuevo modelo de gestión del agua ya que la actual prioriza el uso de este recurso para los cultivos de regadío intensivo e industrializado que consumen el 80% del agua. El grupo de científicos de Estados Unidos ha dado un paso importante en la lucha contra el cáncer. Han desarrollado un nuevo medicamento que tiene menos efectos secundarios y es menos agresivo para el paciente. La ventaja es, precisamente, que se absorbe directamente en el sistema linfático y no en sangre. Y esto, según el estudio, es mucho más efectivo que atacar directamente a las células cancerosas. Nos lo va a contar con detalle Javier Gregory. Por primera vez, un equipo de investigadores de la Universidad Norteamericana de Michigan ha desarrollado un nuevo fármaco contra el cáncer que se absorbe a través del sistema linfático del cuerpo en lugar de los vasos sanguíneos. Y esto tiene dos grandes ventajas. Primero, reduce la resistencia a los medicamentos. Y, por otra parte, también aumenta la capacidad de este fármaco de combatir el cáncer y, a la vez, reduce los posibles efectos secundarios. Y este nuevo fármaco contra el cáncer ya ha sido probado con éxito en ratones de laboratorio. Y ahora estos científicos de Estados Unidos están preparando ya su primer ensayo clínico en humanos, según informa la revista Nature. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER La Radio